Quiero contarles a los jóvenes de América que esta mi generación, que en muchísimos casos tuvo siempre como bandera al pueblo cubano, desde 1961 que viene siguiendo estas alternativas de los ataques, que algunas veces fueron todavía más peligrosos, con armas, los intentos de asesinato a Fidel Castro, las bombas que fueron colocadas en La Habana y en otras ciudades de Cuba y que los cinco héroes cubanos averiguaron, investigaron cómo había sido cada uno de esos ataques y le entregaron las pruebas al FBI, momento en el cual quedaron hace muchos años presos y todavía permanecen presos tres de ellos. Por eso saludamos a José Mujica, el presidente del Uruguay, que ha invitado a recibir a quienes están presos en Guantánamo, cinco o seis de ellos, dijo sí, puede ser, pero también será necesaria la liberación de los cinco héroes cubanos. Después de la pausa seguimos. Si me preguntaran a quién dedicaría permanentemente este programa es a los jóvenes, porque para nosotros esta es una historia por edad muy conocida, la hemos visto reconocido, comentado, y hemos luchado contra esto a nuestra manera en estas décadas que vienen desde los años 60 para acá. Y siempre la misma historia. Por lo tanto, vale la pena recrearla pensando en cada joven de América que tiene que saber, aunque sea pequeños tramos de esa historia, cuando es de Cuba es de toda América, siempre es de toda nuestra América, porque de esa manera, más inmediatamente, va a reconocer los problemas de hoy, que subsisten siempre de una manera muy parecida a aquellos. Hemos recurrido al historiador Waldo Ansaldi, un verdadero conocedor de todas estas historias, para que él nos haga un seguimiento de lo que ha pasado desde Playa Girón, como dicen en Cuba, o Bahía de los Cochinos, como dicen en los Estados Unidos. Nosotros, recorramos esa historia. Cuando uno piensa en la relación entre Estados Unidos y Cuba, y en consecuencia en la intervención de los primeros sobre la segunda, tiene que remontarse a una historia de muy larga duración, que para decirlo brevemente, comenzó casi con la proclamación misma de la República de los Estados Unidos. En el siglo XIX hubo intentos de compra, por lo menos cuatro de la isla a la corona española, la gran injerencia, sin duda, fue la guerra norteamericana-española, la guerra de independencia, que culminó en 1898. Con la llegada de la Revolución, esta historia cambió radicalmente, afectando particularmente al gran poder terrateniente y al gran poder económico de capital norteamericano. De modo que se fue gestando una situación que llevó al gobierno del general Eisenhower en 1960 a pergeñar una operación de intervención militar, no directa de Estados Unidos, pero prohijada, apañada y propiciada por los Estados Unidos, aprovechando la presencia de contrarrevolucionarios refugiados en Miami. Y esto culminó en la invasión de Playa Girón, o Bahía de Cochinos, que, contrariamente a lo previsto por los norteamericanos y por los contrarrevolucionarios, terminó en un rotundo fracaso para sus intenciones, una fuerte y rápida victoria y consolidación de la revolución. Pero lo que interesa esto es que las intervenciones norteamericanas no cesaron. Es un honor para mí el estar hoy entre un grupo de los hombres más valientes del mundo. Me siento orgullosa que mi hijo haya conocido a sus oficiales. Es mi deseo y mi esperanza que algún día llegue a ser un hombre por lo menos la mitad de lo valiente que han sido... que han sido los miembros de la Brigada 2506. Buena suerte. La operación Mangosta, o Plan Mangosta. Es un operativo llevado adelante después de la derrota de Playa Girón. Un plan de intervención encubierta en la isla con una serie de acciones terroristas, sabotajes, quema de cañaverales, de destrucción de cultivos. En el lapso de los 14 primeros meses de ejecución de la operación, hubo más de 700 casos en los cuales se atentó contra la economía de la isla o contra la población cubana. Para no pocos autores, esta operación Mangosta es una de las razones que explican que la Unión Soviética ofreciera al gobierno revolucionario cubano la instalación de misiles como un modo de defenderse frente a estos ataques. La secuencia Playa Girón, Mangosta, crisis de los misiles, es una secuencia que debe ser leída como tal, no como episodios aislados, sino como partes de un mismo continuo. Qué útil nos resulta el conocimiento, el dominio de la historia de Valdo Ansaldi para hacer un repaso que en realidad él sabiamente inició en 1898. Pero, todo lo que se sabe en realidad tiene plena confirmación. Porque uno dice cómo iban a intentar los Estados Unidos asesinar a Fidel Castro pensándose, de acuerdo a lo que vemos en las películas, que ellos no fallarían en el intento. Son decenas, quizás cientos, los ataques que de distinta manera se han intentado. Pero dicho desde aquí puede ser opinable que acaso es un invento. Es muy interesante cuando lo dicen ellos mismos, como cuando aparecía recién la esposa de Kennedy, que es un dolor para nuestra generación con los años, porque en aquellos tiempos lo mirábamos con una cierta simpatía a Kennedy por los derechos de los negros, etc. Ellos son los que suelen contar poco a poco como aquel personaje Raskolnikov que tenía que contar su crimen en Crimen y Castigo, son ellos mismos los que llevan adelante la versión real de la historia. Khrushchev Khrushchev los advisors estaban diciendo que no hay problema a menos que tú reducís la presencia en nosotros cuando te pones a reducir la presencia en ti. También hemos intentado invadir Cuba. Bueno, con la Bay de Pigs, eso indudablemente influenció su opinión. Creo que eso es correcto. Pero más importante, desde un punto de cubano y un punto de vista de la perspectiva, ellos sabían lo que en un sentido que realmente no sabía, hemos intentado asesinar a Castro bajo Eisenhower y bajo Kennedy y luego bajo Johnson. Dentro de las diferentes operaciones encubiertas llevadas adelante por la Operación Mangosta pero además fuera y al margen de ella, una de las más conocidas sin duda fueron las reiteradas intentonas de asesinar a Fidel Castro mediante distintos procedimientos, lugares y ocasiones. Acting, therefore, en la defensa de nuestra propia seguridad y de toda la Hemisfera y de la autoridad entrustada a mí por la Constitución como indorado por la Resolution de la Congresa, dirige que los siguientes iniciales se han tomado immediately. Primero, para haltar esta construcción de la 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 construcción de Cuba está siendo iniciada. Esta cuarentena se extiende si necesito a otros tipos de cargos y cargadores. Cambian los presidentes de Estados Unidos, pero la política hacia Cuba se mantiene invariable. Si uno se pregunta acerca del porqué de la persistencia de la política intervencionista de Estados Unidos con sus últimas manifestaciones incluso, va a decir que no ha cesado más allá de las declaraciones del gobierno norteamericano. Si tenemos en cuenta que los intereses económicos ya fueron afectados hace 50 años, ¿qué otro motivo explica esta continuidad, esta persistencia, casi diría esta terquedad absurda en el mantenimiento de esta política? Pues yo creo que las razones son más de un necio ideologismo que, por otro lado, claro, apunta al hecho de, bueno, no se puede dejar sin sancionar a un pueblo que ha tenido la dignidad de resistir en las peores condiciones y durante un periodo tan largo a la mayor potencia del mundo. Y por otro lado, al asociar al gobierno de Cuba con el gobierno de Venezuela con el acto de Chávez en adelante y considerarlos parte del eje del mal en América Latina, el hecho de que son gobiernos que se plantan en posiciones de defensa de los intereses nacionales y aquí me parece que esto tiene que ver con este peso, el hecho de que Cuba haya vuelto al seno de las relaciones con los demás países latinoamericanos, su papel importante en la CELAC, fue muy significativo el pasaje de la presidencia temporaria de la CELAC de Chile a Cuba, de Piñera a Raúl Castro, situado en las antípodas ideológicas, y aquí me parece que Estados Unidos ha quedado plenamente solo. Se ve que se cansaron de intentarlo en serio, que ahora lo hacen a través de los videojuegos, aquellos de querer matar a Fidel Castro. ¿Esto para cambiar la historia? ¿No tienes un poco más? No, no, son perros de infierno, no son perros normales. No, el mejor no con cuchillo. ¡A la media! ¡A la media! ¡A la media! ¡A la media! Un videojuego para matar a Fidel Castro. Aquí, lo que hiere a todos en nuestra sensibilidad es el mal gusto del que hacen gala. Una pequeña revisión de esa historia que reaparece ahora de la mano del Zunzuneo. Millones y millones de dólares. Se ve que le sobran, ellos son los que los emiten, les resulta bastante más fácil para condenar a un país a que en ese Zunzuneo todos escriban contra Cuba y hacerle daño a Cuba. Lo han intentado de tantas maneras que yo no sé cómo no pierden las esperanzas. Después de la pausa vamos a estar conversando con Jorge Lamadrid más caro, embajador de Cuba en la República Argentina. Enseguida estamos con ustedes. Voces de cambio. Voces de cambio. Desde los tiempos en los que estaba en el Instituto del Libro muy jovencito Jorge Lamadrid más caro, ya estaba abrazando la carrera diplomática y esto lo ha llevado por la diversidad que significa haber representado su país en Afganistán, en Canadá, en Noruega y actualmente en la Argentina. Siempre lo mueven a distancias importantes, embajador. Definitivamente. Es un rasgo peculiar de una cancillería pequeña pero activa, por supuesto, como es el caso de Cuba, en donde hay que cobrir más de 148 embajadas que tenemos en el exterior. Estamos hablando del Zunzuneo. ¿Qué repercusión sabe usted que ha tenido en Cuba que sean los americanos los que confiesen esta vez? Es cierto, es cierto, aunque habría que comenzar diciendo que lamentablemente no es una novedad este episodio del Zunzuneo. Es algo que viene desde hace mucho tiempo, desde la propia historia y tiempo de la revolución cubana. Surgió así esos planes de desestabilización que ha mantenido permanentemente Estados Unidos hacia Cuba. Vale decir solamente la USA desde el año 1996, esta famosa agencia, tristemente célebre, agencia norteamericana, ha destinado más de 260 millones de dólares del contribuyente norteamericano a desestabilizar el gobierno cubano. Es algo que en Cuba se recibe como una confirmación, es esa la propia postura oficial, una confirmación de las denuncias de Cuba, reiteradas a lo largo de estos más de cinco décadas y media, de que la política oficial del gobierno de los Estados Unidos es una desestabilización y derrocamiento de las autoridades legítimamente instauradas en mi país. ¿La cifra que ha mencionado es solo para Cuba? Solo para Cuba. Porque ellos también dedican muchos millones a otros países de América. No, desde el año 1996 260 millones de dólares han sido destinados a la subversión en mi país. Hablábamos de lo que reconoce Robert McNamara, el ministro de Defensa de Kennedy y de Johnson sobre los intentos de asesinato de Fidel Castro. Es muy interesante que reconozca algunos. Lo que ustedes saben en Cuba, ¿cuántos se habrán producido? Pero es cierto, es cierto y es importante que la verdad comienza a irradiar de tal manera que ya son los propios responsables de las transgresiones los que tienen que reconocer que efectivamente las han realizado. Este ejemplo de McNamara es un valedero, un político que de manera sensata reconoció que efectivamente el gobierno de Estados Unidos había y reconoció solamente algunas, son más de 630 intentos de asesinato contra el líder histórico de la Revolución Cubana, ¿no? Es algo que impacta, algo... Que se hace increíble casi, si esos no admitieran un poco como lo han hecho.